Hay que arreglarlo en el momento, lo que dejas pasar se va pudriendo dentro No guardes nada cuando te aprieta, lo que consientes se refleja en tu jeta Y todo ese discurso de un mundo mejor, las utopías de remar todos a una No hay remedio, nada nuevo bajo el sol, la cara oculta y oscura de la luna Todos como hermanos, alo Abel y Caín, nadie se entiende en esta torre de Babel Quítate tú y ponme a mí, otro soborno en el arca de Noé Otro fracaso en occidente, rebacle oriental y los polos se disuelven Mediterráneo, eche una morgue, hay una vida pa' quien tenga y se la compre Esclavo de un esclavo y otro esclavo mayor, la banca siempre gana, es la ley el más fuerte Se exporta el miedo, mecanismos de control, solo un número, eso es la gente Y todos como hermanos, alo Abel y Caín, nadie se entiende en esta torre de Babel Quítate tú y ponme a mí, otro soborno en el arca de Noé Olé, 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 olé Todos como hermanos a la América y nadie se entiende en esta torre de Babel Quítate tú y ponme a mí otro soborno en el arca de Noé Qué guay, tío